No la van a olvidar, esto es Chacho de Piedra Vamos a la caña No la van a olvidar, esto es Chacho de Piedra Chacho de Piedra Chacho de Piedra Chacho de Piedra ¡Gracias! 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 Chancho, Chancho en pieza, por el club de la jovena Nosotros queremos vivirá, espectáculo pero de ganar Y debemos que disfruten, que nos cambia esta esencial Chancho, Chancho Chancho, 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 Chancho Chancho, Chancho, Chancho Chancho, Chancho Chancho, Chancho Chancho, Chancho Chancho, Chancho 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 La vergüenza para la sorpresa De su trupe de la mesa Ya no guardo su ropeza El sabio, no me vas, que no vas Si no vas, no me vas El sabio, firma el pato luego El sabio, tu se ha ganado ya El sonido No nos está en la luz El sabio No empecé a tomar No, no, no El sabio, es usted muy bueno Si no necesita, tome mi dinero A usted le sirve más Busca el buen partido Y de su familia Hay razones que es solo en los duelos Vamos a cantar un mar De cuestiones que deja más un día Para poner su mar Sobre para Si no necesita, tome mi dinero ¿Por qué me puede ver mi dinero? ¿Por qué me puede ver mi dinero? ¿Por qué me puede ver mi dinero? Que me puede ver mi dinero? ¿Por qué me puede ver mi dinero? Un momento de la canción por favor Los de Colabel ha mandado a llamar Gatos Exterminadores Pero nada para lograr Si un minuto es un minuto Por primera vez marcar 5 minutos no Véreo Novo Fantástico ¡Suscríbete al canal!